Tienes azúcar en 90, 85, 88 y de repente te sube el azúcar a 127, 125 y te preocupas y comienzas a preguntarte oh oh, si yo estaba revirtiéndome diabetes, ¿cómo es que de la nada, porque no comí nada y el azúcar me subió a 127 o así amanecí hoy? Siendo que los últimos días había estado perfectamente controlado y esto es un motivo de preocupación frecuente por eso vamos a hablar acerca de esto, estas fluctuaciones de nuestro nivel de glucosa hasta cuánto puede ser normal y hasta cuánto o a partir de que eso podría implicar algún problema de que tu diabetes esté regresando o que esté descontrolado. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en ayudarte a controlar tu nivel de glucosa y si es posible, porque lamentablemente no todos pueden, revertir tu enfermedad para que no utilices insulina o no utilices medicamentos. Y también aprovecho para decirte que si te unes al canal y eres miembro, te dejo el enlace en la descripción del video. Tendrás acceso a un grupo de WhatsApp para que nuestra comunicación sea más fluida, ponerme ahí tus preguntas y contestarte de mejor manera. Una vez que te unas al canal de YouTube, en la pestaña de comunidad del canal, ahí tendrás la invitación para unirte al grupo de WhatsApp. Y bueno, fluctuaciones del nivel de glucosa son completamente normales. A todos nos sucede. Nada es estático en este mundo. Todo es dinámico. Todo está cambiando en constante movimiento. Nuestra presión arterial, nuestra temperatura, los ciclos del sueño, nuestra digestión, todo nuestro metabolismo y lo mismo sucede con los niveles de glucosa. No es como que tengo 88 hoy y siempre voy a tener 88 día y noche independientemente de que haga. No, estos niveles de azúcar se están moviendo para arriba y para abajo. Claro que dentro de ciertos, de ciertos límites, esto le sucede a cualquier persona con o sin diabetes, con o sin problemas del cortisol, con o sin problemas de resistencia a la insulina. Como te digo, hasta cierto rango. Después de comer máximo hasta 130, más de eso ya se podría considerar un pico de glucosa y ese subidón de azúcar después de comer tendría que volver a la normalidad rápidamente. Si ves que el azúcar te sube más de 130 y que no baja, eso podría ya representar un problema. Entonces, si el azúcar no es fija y está en constante movimiento y fluctuación, ¿qué podríamos considerar que es un problema? Si el 90-95% del tiempo, nuestros niveles de glucosa se mantienen en rangos saludables 70-100, 70-110, no vas a tener ningún problema. Pero si el 50% del tiempo, nuestra azúcar está bien controlada y el 50% del tiempo no está en rango, claro que hay un problema. Aquí tenemos que ver qué es lo que está predominando. Si todo el tiempo o la mayor parte del tiempo estamos bien o estamos mal. Y esto va a depender de cuántas veces midas tu nivel de glucosa. Insisto, este video lo estoy haciendo porque hay muchas personas que se preguntan y me preguntan, doctor, pero yo estaba bien. Yo estaba con 88, 89. ¿Cómo es que hoy amanecí en 117? Bueno, muy sencillo. Cuántas veces te mides tu glucosa, cuántas veces sales bien, cuántas veces sales en rango y en cuántas veces te estás saliendo de eso. Porque puede ser que se trate de una persona que se mide el azúcar 10 veces, 9 veces sale bien y una, una sale mal y con eso concluyen que todo está mal, que la diabetes regresó, que esto no está funcionando, que su metabolismo no está funcionando y que el ayuno no está sirviendo para nada. No puedes concluir algo con una sola medición. Con una sola medición y de glucosa que es fluctuante y que se mueve por muchos factores, te vas a poder, te vas a equivocar, seguramente. Aquí lo que tienes que ver es, ya te dije, que predomina la mayor parte del tiempo, estás descontrolado o estás descontrolado. Número 2, la tendencia. ¿Qué tendencia llevas en el tiempo? Tus niveles de glucosa tienen una tendencia a la alta, 100 y después 105 y 120 y 140 o la tendencia va hacia arriba, eso probablemente sea un problema y lo más seguro es que sí o acaso esa tendencia es para abajo, 300, 280, 250, 200, de repente subes a 210 pero a los 2, 3 días bajas a 140, 120, de repente subes a 150, pues sí, pero ni si hasta acá arriba. Recuerda eso, el descenso no va a ser así lineal, va a ser bajadas y subidas, bajadas y subidas pero al final del día, al final del tiempo, al final de los meses o semanas, tú tendrías que estar acá abajo, ya no acá arriba. ¿Qué va a haber subidas y bajadas? Por supuesto que sí, a todo mundo no sucede y con mayor razón a las personas que tienen diabetes y que están más descontroladas. Mi tercer consejo sería correlación a esos niveles de glucosa con tu hemoglobina glucosilada o el A1C. Si tú ves que tu azúcar está en 180 y luego 130 y luego 100, 130 otra vez y luego en 70, como que está así, mide tu hemoglobina glucosilada. Si salen 5.2%, por ejemplo, 5.3, 5.4, 5% no tienes problema de diabetes. Esa glucosa te está fluctuando muy probablemente por otros factores. Pero ¿qué tal si esos niveles de azúcar te mides el A1C y tienes 6.4%? Ah, no. Entonces, si tienes prediabetes, entonces hay algo, hay algo que no estás haciendo bien, ya sea la dieta, ayuno o a lo mejor te falta tiempo. A lo mejor tienes un mes o dos y te falta más tiempo para que des ese bajón o puede ser que tengas otro problema de fondo que no has detectado. Entonces, aquí el consejo es mide tu hemoglobina glucosilada y ve si ese porcentaje se correlaciona con tus niveles de glucosa porque el A1C, pues es un parámetro más estable. Este no se va a modificar por todas aquellas cuestiones que te pueden estar alterando tu nivel de glucosa sin que sea necesariamente una diabetes descontrolada. ¿Cómo qué podría ser? Infecciones. Las infecciones pueden subir tu nivel de glucosa. Dormir mal o una mala calidad del sueño puede hacer que amanezcas con 110, 120 y que no tenga nada que ver con el ayuno, no tenga nada que ver con la comida y nada que ver con la diabetes. Comer en el orden correcto. Si primero inicias con los carbohidratos y al último dejas la fibra de los vegetales, esto puede hacer que tu pico de glucosa sea más pronunciado y si estás teniendo muchos picos de glucosa, por supuesto que el azúcar va a tener una tendencia a la alta. Que estés consumiendo alimentos altos en índice glucémico, aquellos alimentos que pueden subir demasiado, un subidón muy pronunciado en tu nivel de glucosa. Claro que vas a empezar a observar estos detalles. Estrés, estrés, ansiedad. Son dos emociones que mucha gente los niega, pero la gran mayoría lo tenemos y no es nada malo. Es parte de nuestra vida, parte de nuestra rutina y hay que aprender a manejar mejor estas condiciones y generar un poquito más de válvulas de escape para liberar esa presión. Si esa presión, más que nada el estrés, se va acumulando, 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 el cuerpo tiene que hacerte saber de alguna forma que algo no anda bien. Y a veces la forma que nuestro cuerpo trata de decirnos que algo no anda bien es subiendo nuestros niveles de azúcar. Oye, ¿qué crees? ¿Tu azúcar no está bien? Es por algo. Y si ya intentaste de todo y no más no, tu azúcar no se controla, pues hay que considerar esta posibilidad y si es eso, actuar sobre eso, sobre el estrés o la ansiedad y vas a ver cómo tu nivel de glucosa baja considerablemente. En mujeres, los ciclos hormonales, la regla, puede ser que sea la causa de esa fluctuación un poquito más pronunciada del nivel de glucosa, la menopausia o la terapia con anticonceptivos. Ojo, este nivel de glucosa no debería pasar los 130. Más de 130 en muchas ocasiones quiere decir que algo anda mal. Cuando no estamos haciendo ejercicio y esto forma parte de nuestra rutina, nuestro cuerpo tiene memoria y se acostumbra a lo que estamos haciendo. Si todos los días salimos a caminar y de repente por X o Y razón no lo estamos haciendo, pues nuestro metabolismo se va a destantear o desequilibrar un poco. Si ya te saliste mucho de tu rutina, pues ahí está la razón. Medicamentos o suplementos. Es común que se presquivan o se utilicen medicamentos que suban los niveles de glucosa o que se estén utilizando suplementos, ya sean pastillas o polvos, que puedan elevar esos niveles de glucosa y que no significa que la diabetes está regresando o que la diabetes está muy descontrolada y tampoco significa que no vas a poder revertir. Esas fluctuaciones son normales, excepto en estas condiciones que te estoy comentando. Y probablemente lo más común sea por el cortisol, sea el fenómeno del alba. Esos niveles de cortisol empiezan a subir por la madrugada, 4, 5, 6 de la mañana, dependiendo del reloj o ciclo circadiano de cada persona. Y si te mides el azúcar casualmente cuando tienes el cortisol un poco más alto, lógico, vas a tener tu nivel de azúcar ligeramente más alto en comparación de la noche o la tarde. Así que haz esta medición. Si tú estás viendo que al despertarte en la mañana tu azúcar está en 105, 108, 110 y antes de dormir estás en 80, 75, pues a lo mejor es por eso, a lo mejor es por fenómeno del alba y no representa ningún problema. Insisto, a todo mundo no sucede, pero ese 105, 110 tendría que bajar al 90, al 95 nuevamente y si nos mantenemos en rango la mayor parte del tiempo, entonces no tenemos ningún problema. Mi recomendación es no te alarmes, 120, 130 puede ser aceptable, incluso puede que al hacer ejercicio te suba el azúcar a ese rango y no te va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando baje a la normalidad rápidamente. Observa las tendencias, va hacia arriba con el tiempo o va hacia abajo con el tiempo. Si es una tendencia a la baja, tranquilo, no pasa nada, vas excelente. Correlaciona con tu hemoglobina glucosilada. Si ves que está normal, no hay ningún problema por la diabetes. Si ves que está alto ese A1C o la hemoglobina glucosilada, pues algo está fallando. Y pregúntate qué hiciste diferente ese día. El ejercicio, correr, actividad física puede que te suba un poco ese nivel de glucosa, las emociones, el estrés, mucho trabajo, te dormiste tarde, acaso no dormiste bien un día anterior, muchos problemas familiares, una mala noticia y todos los demás factores que ya te comenté que pueden alterar ese nivel de glucosa. Y hay más, pero estos probablemente son los más comunes. Si tú ves que esas elevaciones de azúcar son constantes, 130, 130, 120, 140, 130, 140, eso no es normal porque esa elevación tendría que bajar. Y si no baja, puede representar algún problema. Y aquí sí, si tú no sabes exactamente qué es, te recomendaría consultar a tu médico tratante, probablemente hacer algunos estudios para saber con precisión qué es lo que está pasando. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero haberte ayudado y no confundido con este tema de las fluctuaciones de glucosa que te estaré complementando con otros episodios porque lo he notado. Hay mucha gente que se estresa, andan 80, 89 y de repente 120 y sienten que ya todo está mal. Pero esto no es necesariamente así, depende de varios factores de los cuales intenté aclararte en este episodio. Así que te espero en la próxima ocasión para hablar un poco más acerca de estas fluctuaciones y que puedas aprender a detectar si es algo normal o es algo por la diabetes descontrolada o a lo mejor es por otra cosa. Es por otra cosa que no te has puesto a analizar porque únicamente le estás echando la culpa a la diabetes y la diabetes no es todo. Recuerda, no todo lo que sube el azúcar es la diabetes. Existen otros factores de los cuales te voy a hablar más a fondo en el próximo video.